de las semanas recientes. En ocasión de la crisis que vivimos en México a partir de los sismos y del huracán. Y vamos a hablar y discutir el rol, la función, la efectividad, la precisión también de las redes sociales y de los medios en general. Es un debate urgente y hemos convocado para ello a una experta, a una especialista académica del TEC de Monterrey, directora ella justamente de la licenciatura de periodismo y medios de información en el campus Ciudad de México, que se vio dañado, por cierto, nuestras condolencias al TEC por esta tragedia que vivieron. Sabemos que en semanas recientes han estado haciendo peritajes y una serie de cosas para ponerlo de regreso. Es egresada de la Iberoamericana con maestría en Ciencias Políticas por la UNAM y doctorado en Ciencias Políticas Sociales también por la UNAM. Hoy director en el TEC, Marielena Meneses, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Leonardo. Un placer estar aquí contigo. Gracias, Kiren Miret. Leo. Muy bienvenida. Don Ricky Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Ahí para abrir boca, ¿no? Así hay quienes dicen que las redes fueron enormemente efectivas y eficientes en formar comunidad y en organizar movilización durante los sismos. Y hay quienes dicen que también fueron terriblemente imprecisas, inexactas, incorrectas como medio creíble o fehaciente de información. ¿Qué balance primario haces de esto, Marielena, después de lo que acabamos de vivir? Mira, primero que nada, Leonardo, hay que entender que las redes sociales son reflejo de lo real. En este sentido, son un espejo de la humanidad. Eso quiere decir que allí podemos ver las mejores prácticas, pero también las peores. Y me parece que esto emerge con mayor contundencia en situaciones de crisis como la que atraviesa hoy el país, ¿no? No, indudablemente. De manera que hemos visto cómo las redes sociales, y eso está demostrado ya históricamente, en tiempos de desastres naturales, de crisis políticas, sirven para que se organice la ayuda humanitaria. En el caso de un desastre natural. Eso está comprobado, así ha pasado históricamente. Y en eso son muy eficientes, ¿no? Son muy eficientes. Ahí se organiza la sociedad civil. Hay olas ciudadanas en las redes sociales, sin duda alguna. Y por otro lado, también son un espacio muy interesante, porque en el momento que nosotros tenemos un teléfono celular, hay más teléfonos celulares en el mundo que personas, en ese momento también las personas fungen como testigos presenciales, ¿sí? Y en este sentido, bueno, pues las personas inmediatamente suben el lugar en donde se necesita ayuda, el lugar donde se necesitan ciertos tipos de víveres o algún tipo de material para ayudar a los rescatistas. También se denuncian, por supuesto, cuestiones relacionadas con corrupción, sobre la ayuda humanitaria, en fin. Entonces, podríamos decir que sirven fundamentalmente para organizar a la población y también sirven como nodos muy eficientes para el ciudadano común y corriente, que no tiene al alcance un periódico, una televisora, inmediatamente lo sube a una red social, ¿no? Entonces, por eso es que hemos visto cómo la ciudadanía se vuelca en estas redes digitales para ayudar en este sentido a la población afectada. Pero al mismo tiempo, pues también en las redes sociales vemos cómo emergen malas prácticas, como las llamadas noticias falsas, este desastre natural en México, con las consecuencias tan lamentables y penosas para todos los mexicanos, pues se da en medio de un debate alrededor de las redes sociales que de pronto fueron tomadas por las fake news, las noticias falsas. Y había mucha preocupación por parte de quienes comenzamos a utilizar las redes sociales después del terremoto, en las horas posteriores, de que fueran de pronto a ser tomadas por quienes tienen siempre intereses perversos y de la más diversa índole en las redes digitales. Pero yo te puedo decir, después de haberlas analizado todo este tiempo, que en realidad fue tal la respuesta ciudadana en las redes que se mengó esta parte perversa de las redes sociales. ¿Fue más...? ¿Gana lo otro, dirías tú? Es decir, el balance es mucho más favorable en términos de lo que sí comunican, logran, organizan, movilizan, que la parte imprecisa, incorrecta, falsa, etcétera. Ese es mi balance después de haberlas observado en estas semanas, Leonardo, sin duda alguna. Fue más la ciudadanía dispuesta a ayudar con lo que tuviera al alcance, y a comunicarlo en estas formidables redes de organización, que la permanencia, la viralización de mensajes falsos. Porque de pronto la ciudadanía se vio utilizando las redes digitales. Muchos nos quedamos sin ir a trabajar esa semana, después de un pasmo tremendo. Y entonces hubo una utilización muy intensa, muy activa, muy intensa, realmente en el país de estas redes, de quienes tenemos acceso y habilidades digitales para apropiarnos de ellas de manera significativa. Y entonces contribuimos entre todos a menguar el miedo hacia con las noticias falsas. Y aquí hay algo bien interesante. A mí me parece que a los mexicanos nos hacía falta un poquito de cultura digital, es decir, para desenvolvernos en estos ambientes digitales. Nos hacía falta cierta civilidad, cierta ciudadanía digital. Y me parece que ahora, entre todos quienes concurrimos en las redes digitales, pudimos comprobar el valor de la veracidad de la información. Sin duda alguna, pudimos comprobar este gran valor, y ahora hay que preservarlo. Hubo horas de descontrol, no sé si ustedes estén de acuerdo. Hubo horas de confusión. Están diciendo que se cayó un edificio en una dirección que resultaba incorrecto. Estoy recibiendo mensajes de una persona que está enterrada ahí, y no sé qué, y resulta que ni había derrumba. Es decir, sí hubo horas también de enorme confusión. Pero, fíjate que cuando comparas quienes vivimos los dos sismos, quizás vemos más claramente el contraste del que nos habla María Elena. Yo tengo en la mente la imagen de Sabludovsky con el teléfono de su coche, describiendo en su camino hacia el centro, desde Televisa, o por ahí andaba, y contándole a la gente lo que veía. Ahora no nos contaron lo que veía. Nos lo pusieron en pequeños videos que consultamos a los minutos en el teléfono. Es decir, cambió completamente la dimensión de la información. Cuando hablabas de la ayuda, yo me acuerdo de Plácido Domingo, en frente del edificio Nuevo León, a través de la televisión, pidiendo, necesitamos una grúa de tal y tal y tal. Y ahora veo a Quirén consiguiendo que entren plantas de luz a Xochimilco. Y mucha gente haciendo esta labor de concentrar, organizar la ayuda. Si hay un contraste enorme entre aquel mundo predigital, no sé si sea la denominación correcta. Y en ese mundo predigital también se corrían los rumores. También nos llegaron noticias falsas a través de otras vías. Fue una era en la que la radio se convirtió en una vía de información muy importante. Pero llegaban también las noticias falsas. Nada más que llegaban sin posibilidad de filtrarlas. Se arraigaron mucho más tiempo. Pero las noticias falsas, estas fake news, me parece que han existido desde siempre y no solo ahora en las redes sociales. Y en las redes sociales tenemos, en todo caso, mecanismos que, al menos en esta acuuntura, nos permitieron filtrar. Sí, durante un cierto rato nos quedamos con la idea de que se había derrumbado tal edificio, pero a la hora o a las dos horas ya se había corregido esa información. Entonces, sí creo que en el balance, pero no hay lugar a dudas. Hubiese sido mucho peor la circunstancia que vivimos en la Ciudad de México, al menos desconozco el papel que tuvieron en Chiapas o en Oaxaca, pero en la Ciudad de México al menos. Me parece que si retrocedemos y pensamos en cómo hubiera sido esto en 85, hubiera sido terrible, mucho peor de lo que hemos vivido. Marilena, yo pensaba un poco que, y no me dejarán mentir, que las redes por una vez jugaron un rol determinante y sin precedentes. Por una vez, las redes no fueron solo los depositarios de los memes y los gifs, sino que tuvieron un fin utilitario. Ya hablaremos del mal uso de las redes sociales y de los fake news en redes sociales, pero la televisión no estuvo exenta en esta ocasión de los fake news. Pero yo creo que este es un fenómeno y es un parteaguas en la historia, cuando menos de este país, porque yo no recuerdo que Twitter, Twitter particularmente, que me parece que fue la red más eficiente por la inmediatez, haya tenido un rol tan protagónico y tan útil. Sin duda alguna, Kiren, yo pienso que estos lamentables hechos que nos han enlutado a todos los mexicanos van a constituir un antes y un después en la historia de las redes sociales y de su uso en nuestro país. Sin duda alguna. Y primero que nada, es por el valor que tienen para hacer redes de solidaridad. Yo creo que los mexicanos ya tenemos este ejemplo, ya tenemos la evidencia de que las redes sociales pueden usarse para eso. Y punto número dos, también por el valor de la veracidad y de verificar información en las redes digitales. De pronto, nosotros en la academia, ¿no?, preocupadísimos cómo hacemos para que los mexicanos puedan tener cultura digital, ¿no? Digamos, es una preocupación esta de décadas. Y de pronto la ciudadanía nos pone enfrente... Da una lección. Una lección y en la que nos dicen, a ver, profesores, a ver academia, a ver analistas, a ver observadores. La propia gente en las redes sociales, con esta capacidad de autogestión, que ciertamente no existía, como dice Enrique, en el 85, que es nuestro referente histórico, nos da una tremenda lección de cómo la propia autogestión, la propia autocomunicación, promueve conducirse con civilidad. Esto que dice Quiren es muy observable en lo que hemos visto en las últimas semanas, la cuestión de los memes. A los mexicanos les gusta conducirnos con mucho sarcasmo, con mucha broma, ¿no? La ironía. Con mucha ironía. Es parte de la cultura política mexicana, de nuestra cultura en las redes digitales. Pero la tragedia sobrepasó al meme, vamos. Esto, sin duda, sin duda alguna. A ver, pero esa es una cosa muy observable. Casi no hubo memes en las primeras. No, el humor estuvo fuera de la ecuación. ¿Verdad que sí? Yo, ¿sabes cuándo dimensioné la magnitud del fenómeno? Cuando me di cuenta de que no había ni bolillos para el susto, ni todas estas bromas que nos caracterizan y nos parecen siempre muy simpáticas y compartimos. No había, durante muchos días no hubo una broma. Los primeros tres o cuatro, me parece. Y todavía la gente está muy cauta. La gente no se toma bien. Que se haga broma respecto a una tragedia de esta magnitud. Ahí fue cuando yo dimensioné por primera vez el tamaño del fenómeno. Sin duda, el caso de Twitter, a mí me parece que es una red, una red social digital en la cual a veces hay mucha autocensura. A veces quienes participan en esta red social, en la que no participan tantos mexicanos como en Facebook, por ejemplo, la gente suele ser políticamente correcta, ¿no? En Facebook, no. Allí se cuentan cosas de la vida cotidiana. No todo el tiempo opiniones hiperpersonales. Se pelean hasta entre familias en Facebook. Y fue muy interesante ver cómo entre la propia comunidad, entre los propios seguidores, se decía, oye, no hagas esta broma, no hagas este comentario. Es momento de ayudar. Es momento de ayudar a los mexicanos. Y estuvo muy, muy limitada la oportunidad en este sentido para quienes hacen uso de este tipo de instrumentos ciberculturales como los MEME. Estuvieron totalmente fuera de lugar. Yo llegué a ver unos cuantos y a los pocos minutos, ¿no? Lo retiraban. Perdón. Esto no es propicio en estos tiempos de México. Entonces, me parece que sí, este tremendo evento nos ha demostrado, sí, pues también quiénes somos, ¿no? Nos ha removido profundamente y la cultura digital se ha removido tremendamente. ¿Se ha fortalecido, dirías tú, o el evento provocará un fortalecido? Porque es sabido para quienes estudiamos estas cosas que la campaña de Barack Obama en el 2008 fue un momento clave de activación, no solamente de usuarios, sino de uso de redes. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué contenido le ponemos y para qué se usa? Y esa campaña con ese contenido, ¿no? De esperanza, de creer, de minorías, etcétera, tuvo el resultado político que todos conocemos. ¿Tú crees que pudiera ser un momento equivalente ahora en México? Hoy estamos como en qué. ¿Cuántos millones de usuarios de Facebook tenemos en México? 60 millones. 60. ¿Y de Twitter? Y de Twitter, mira, Twitter no pasa de 15 millones. Y bueno, también tienes que mirar que en Twitter son muy pocos los que participan. Sí, sí puede haber 15 millones de tuiteros, pero muchos no necesariamente es gente que postea, que sube contenidos. En realidad, el usuario de Facebook es mucho más activo. Es que son redes distintas al final del día. Facebook, tú sabes con quién estás interactuando, tú sabes a quién tienes y a quién no. Sí, Twitter es el mundo, ¿no? Es el universo. Y bueno, es un poco esquizofrénico, pero creo que todos solemos tener una personalidad en Twitter y una personalidad en Facebook. Ah, no me digas, cuéntanos. ¿Cómo no? ¿Es nuevo esto? Sí, claro. Yo soy el mismo en las dos. No, no. En Twitter, lo decía bien María Elena, uno es mucho más cauto con lo que postea, porque la gente que está en Twitter no te conoce y no sabe que un comentario ha sido, puede ser, simplemente un comentario ácido. Y en Facebook la gente te conoce y sabe lo que posteas. En Twitter, dentro del anonimato, la gente se da unas licencias monumentales y la gente puede ser muy violenta y muy agresiva. Y en Facebook basta con que digas, a ver, cálmate, nos conocemos hace un montón de tiempo. Sí, en Facebook son redes mucho más personales. Usualmente, el círculo con el que uno interactúa en Facebook es un círculo que tú conoces. En algún momento te has encontrado físicamente con esa persona, sabe quién eres y en Twitter, no. Entonces, como dice Kiren, sí, a veces son muy violentos en esa red. Se dicen cosas muy fuertes, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo está tu actividad digital, Chico Quintana? Más en Twitter que en Facebook. Ah, igual. Creo que nos pasa. A muchos no tenemos quizá ni el perfil, pero sí en Twitter y seguimos Twitter. Y hicimos una encuesta en el financiero hace poco, solo en la Ciudad de México, para ver cuál había sido el modo a través de la cual la gente se informó de lo que pasaba alrededor del sismo. Encontramos un repunte de la televisión abierta. Un 70% de la población nos dijo que había estado atento a la televisión abierta. Y seguramente cuando aparezcan los datos de audiencia vamos a ver eso. Se va a ratificar, claro. Pero en segundo lugar y por arriba de todos los demás medios estuvieron las redes y abajito de la televisión abierta, 62% por allí. De la televisión abierta no es sorpresa, al contrario, antes era el 90% y ahora está bajando. En el caso de las redes sí hay un crecimiento espectacular. Si tuviésemos un evento proceso electoral 2018 y comparamos cuánto se le va a seguir por redes respecto al 2012, vamos a tener ese salto que estamos viendo en casi todos los eventos sociales que se atestiguan por la vía de las redes sociales. Entonces, ¿qué implicación tiene, Marielena, el hecho de que el modo de informarnos ya no solamente es comunicarnos, interactuar, sino además informarnos sean las redes sociales? ¿Cómo nos cambia como sociedad esto? Bueno, nos cambia mucho. Para mí las redes digitales han traído un cambio de corte civilizatorio, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos desenvuelto en un mundo de medios analógicos, en el cual el periodista, los medios tradicionales eran los mediadores de la realidad. Y ahora no, ahora hay todo un proceso de autocomunicación para aquellas personas que tienen conectividad. Insisto, todavía estamos hablando de que la mitad de los mexicanos están desconectados de las bondades de Internet, pero quienes están conectados tienen la posibilidad de entrar al ciclo de confección de mensajes. Y esto a mí me parece que nos lleva a exigir, a fomentar, a promover desde nuestros respectivos ámbitos, ustedes como periodistas en los medios, nosotros en la academia, los actores políticos, estamos de frente a una elección federal muy relevante en México en el año 2018, a promover el uso responsable de las redes sociales y también a promover su uso en el marco de las libertades, que todo Estado democrático tiene que garantizar. Son instrumentos formidables, sin duda alguna, lamentable caso del terremoto en México, los terremotos, porque hubo uno antes tremendo en Oaxaca, en Chiapas, que sean una enseñanza del valor que tienen para la organización ciudadana. Y ahora hay que canalizar toda esa energía promoviendo, sí, las libertades, pero también el uso responsable. Vamos a hacer una pausa, si nos permites un segundo, y volvemos a lo que sí aportaron, que yo creo que aportaron mucho, lo que vimos, y donde existen esos espacios de mejora, tal vez, o de uso responsable al que te refieres. Eso se educa, se aprende, se los dices a tus alumnos, o lo aprende uno en línea, o es parte de la ética personal de cada persona. Y ahí creo que hay un debate enorme. Mensajes, regresamos enseguida. Marilena Meneses hablando de redes, del comportamiento de redes durante esta crisis de emergencia en México. Volvemos. El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Quirén Miret y Esteban Illades tienen los temas clave respecto a campañas, partidos y los presidenciables. Urna tras otra, martes 9.30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar de El Financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10.30 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Estamos hablando de redes. ¿Qué sí aportaron a tu juicio, que eres activa y eres un ejemplo en tantos sentidos, pero por supuesto en redes sociales nada más. ¿Qué sí aportaron? ¿Aportaron capacidad de movilización, me parece? De mecanización. Yo creo que fue muy útil saber, pues entender las reglas bajo las que uno tenía que twittear. Yo hablaré concretamente de Twitter, que me parece que fue la protagonista de este fenómeno. Había que mecanizar para entender qué estaba verificado, qué no, dónde se necesitaba. E instrumentar, ponerle hora y fecha a los tuits. Algo tan elemental como eso no se estaba haciendo. ¿Es nuevo eso, me parece o no? Pues sí. Yo no lo había visto antes que se pusiera hora y fecha, pero aquí como la información iba cambiando, era muy importante actualizarla, ¿no es cierto? Pues no quiero decirlo, pero yo empecé a detectar que la gente decía, necesitamos 60 polinesis. Veías el tuit y era de hace 14 horas. Y no quiero que suene equivocado, pero dije, empecemos a ponerle hora y fecha a los tuits, porque sabes si ese tuit es de hace media hora o si es de hace cuatro. Y si es de hace cuatro, no lo retuiteas. Preguntas, todavía necesitan los polines o necesitan la planta o necesitan los ocho picos y los 20 pares de guantes. Entonces creo que eso fue uno de los grandes aportes, entender la temporalidad dentro de la inmediatez, porque Twitter puede ser muy tramposo. Sin duda alguna, hay un dicho que suelen decir nuestras madres y abuelas, ¿no? No sé, el de cómo es el de las 100 cabezas piensan mejor que una. Más que una, ¿no? Bueno, a mí me parece que ahora quedó demostrado. En la academia eso se denomina como la inteligencia colectiva, ¿no? La sabiduría de las multitudes. Hay una gran cantidad de teorías y de libros escritos alrededor de eso. Y pues en la academia nosotros preocupadísimos por enseñar, por llevar cierto tipo de pedagogía a las nuevas generaciones para conducirse de arriba hacia abajo, ¿verdad? A ver, yo alumno te voy a decir a ti cómo te tendrías que... ¿No? Comportar. Pero esto es totalmente... También en algunos medios, ¿no? A ver, qué mal están conduciéndose estos internautas en tal o cual caso. Pero ahora me parece que esta autogestión de las redes, ¿no? Esos chicos de Verificado 19S, ¿no? Este maravilloso. ¿Cómo ayudar a México? Maravilloso. Quiere Miret. ¿Cómo ayudar? Salva tu casa. Bueno, verdaderamente nos dieron el ejemplo de que la sabiduría de las multitudes, ¿no? Y que ese dicho de nuestras abuelas, pues era una realidad. ¿Sabes qué creo, Marilena? Que todo mundo estaba actuando, no había un protocolo para actuar frente a un desastre en redes sociales, no hay un manual. No, no. Fue una cosa que empezó de manera instintiva, usando el sentido común, nada más, ¿no? Y contagiando ese feeling instintivo y ese sentido común de, ah, pues si yo no lo estoy poniendo ahora, nadie va a saber si mi tuit es temporal o si viene a colación en el momento correcto. Si yo no verifiqué, lo que decía la gente de Verificando es, hay solo dos maneras de saber si el tuit es correcto. Lo viste con tus propios ojos o dos personas dan fe del mismo hecho. No hay más mecanismo, no es vamos a correr todos a verificar que lo que está sucediendo en efecto está sucediendo. Entonces, también es un acto, pues en el fondo de buena fe, ¿no? Sin duda alguna, y yo aquí quisiera hacer un reconocimiento también a todos estos, la verdad es que son chavos, treintañeros los que hicieron toda esta dinámica de autogestiva, o menos. Y además, bueno, quieren sí de muy buena voluntad, sentido común, pero también son jóvenes con habilidades digitales, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que nosotros vimos emerger a esta inteligencia digital, ¿sí? Que hoy pues está en manos de milenios, ¿verdad? Tanto que se ha hablado mal de los milenios, bueno, ahora nos han dado una cátedra. No, hay todo un debate de su reivindicación, ¿no es cierto? Una cátedra, realmente, ¿no? Y aquellos que tienen habilidades digitales, pues hoy nos pusieron la muestra y nos dieron clases de cultura digital. Sí tengo la cuasi certeza de que estos lamentables hechos trágicos, hechos para México, van a ser un antes y después en el uso de las redes digitales. Leonardo, así como para la política internacional fue Obama. En su momento. En su sentido, también, digamos, negativo para la política de la diplomacia, el caso de Trump también. En el caso de desastres naturales, yo creo que el caso mexicano va a ser muy tomado en cuenta para la conducción de este tipo de fenómenos comunicativos en el mundo. Recuerdo otro caso que cito y que internacionalmente tiene un gran impacto, que es la primavera árabe. Esta, lo recordarán ustedes, ahí entre finales del 2010-2011, toda esta movilización liberatoria, independentista en el norte de África con muchos países. Pasó en Egipto, pasó en Libia, pasó con, bueno, es la caída de Muammar Gaddafi, etcétera. Y donde las redes jugaron un rol muy importante, ¿no? Aquella plaza Tahrir en el Cairo citando a jóvenes para manifestar su descontento, ¿no? Y no había atrás ni un partido político, ni una organización tratando de desestabilizar el régimen de aquel tirano Mubarak, Hosni Mubarak. Eran jóvenes en redes citándose y decir, ¿por qué no te gusta y tú por qué estás en desacuerdo? Y ahí creció esos momentos claves donde esto prende, donde esto enciende y comunica o enlaza a una generación entera que quiere decir algo. Y creo que en México no lo habíamos visto o no lo habíamos visto de una forma tan generalizada como esta, ¿no? Creo que pareciera el caso de la solidaridad en desastres algo muy singular de México, porque lo vimos sin redes en el 85. En realidad, el espíritu solidario, la ayuda de los jóvenes, quienes tenemos la edad suficiente, la vimos, la vivimos en ese entonces. Pero obviamente no había redes, te topabas en la calle o veías en la tele o escuchabas en la radio. Y ahora lo que se hizo fue instrumentarlo. Es decir, usar las redes para conducir y darle eficiencia a ese espíritu solidario que pareciera estar en nuestra idiosincrasia, en nuestros genes. Pero, por ejemplo, para el caso que cita Leonardo de la primavera árabe, ¿sucederá lo mismo? Es decir, las movilizaciones políticas, las conductas sociales, el salir a la calle, ¿tendrá la misma eficacia que tuvo en el norte de África el uso de las redes? ¿En este tipo de fenómenos o justamente por nuestra idiosincrasia nos sirve para desastres naturales y solidarizarnos con nuestros vecinos y nuestros paisanos, etcétera? ¿Cómo ves? Bueno, mira, Enrique, son casos muy diferentes. Sí considero que México tiene un gen muy específico para la solidaridad en tiempos negros y trágicos. Eso lo vimos en 1985, no había celulares en ese momento, pero sí se armaron redes en el mundo físico. Ahora lo que vimos fue una potenciación y con la ayuda de ciertos personajes digitales, actores digitales con buena presencia en las redes, pues se potenció esa solidaridad y, como dice Quirén, se organizó de una manera muy eficiente. Y el caso de las movilizaciones políticas me parece muy distinto porque está sometido a un sinnúmero de variables. Lo que se ha aprendido en la investigación sobre redes sociales en la última década, sobre todo a partir de la primavera árabe, que ha sido un caso muy estudiado, es que los efectos no son a corto plazo, sino son a largo plazo. Por ejemplo, aquellas redes que se pudieron haber establecido durante la primavera árabe, permanecen, permanecen probablemente en ONGs, permanecen probablemente en políticos que hoy ya se han institucionalizado, que pasaron de movimientos sociales a la institucionalización, como es el caso de los chicos del 15M en España, que se institucionaliza con Podemos. Y todo depende de cómo estos actores digitales que en algún momento se movilizan son arropados por un sistema democrático o antidemocrático. A mí lo que me parece es que en México, yo he estudiado mucho el caso de los chicos de 132, y de hecho publiqué un libro hace algún tiempo, unos dos o tres años, porque lo estudié de la manera más rigurosa que pude, porque muchos decían que había desaparecido. ¿Quién se acuerda de eso? Se diluyó. Esa es una hipótesis, ya se diluyó, ya nadie se acuerda. Pues bueno, yo hice un seguimiento de esta movilización y sí permanecieron nodos. Definitivamente los nodos ahí están, y están listos para activarse en cualquier momento. Esas redes permanecen. Eso es a lo que yo he llegado. Te refieres a aquel, es importante para compartir con el auditorio, porque a lo mejor no se acuerdan, aquel de Yo soy 132 que surge a partir del 2012, de la campaña de ese año, la campaña presidencial, este grupo de universitarios, porque hay de distintas universidades que manifiestan sus inquietudes y su oposición. Particularmente en la Ibero, cuando las declaraciones del entonces presidente del PRI, que eran, si no me equivoco, que dijo que eran 131 infiltrados o gente que era de la Ibero, la que había cuestionado al entonces candidato Peña Nieto. Ya que hablamos de política, yo no quiero dejar de lado el tema de este temblor, pero tengo la sensación de que no nos hemos tomado o no se ha tomado muy en serio el uso de las redes sociales para las campañas políticas. El fenómeno más claro es el del Verde tuiteando sin parar, habiendo pagado a personajes influyentes y no pasó a mayores. Creo que este es un buen ejemplo. Bueno, no pasó a mayores en términos de sanción. No, no, de sanciones, yo creo que tuvieron suficiente. O sea, me parece que fue un chanchullo espantoso que todo me dijo, no, bueno, pues no hemos normado las redes sociales lo suficientemente bien y hoy sabemos del poder que tienen y creo que tenemos el 2018 a la vuelta a la esquina y esto puede ser determinante. Ah, muy importante, claro. Ojalá que no se normen, ¿eh? Hay muchas tentaciones para ello, pero tienen que permanecer libres. Y el caso del terremoto me parece que demuestran la bondad de mantenerlas autónomas y ciudadanas. Pero hay que mantener la observancia sobre las redes sociales, María Elena. Sin duda, sin duda, pero no hablar de una regulación. Las regulaciones, quienes han intentado regular las redes han ido directamente al fracaso. Pero quienes han intentado utilizarlas de manera corrupta lo han conseguido. Paxiosa. Sin duda, sin duda. Y aquí me parece que corresponde la autoridad electoral, en el caso de México, pues hacer llamados a la conducción cívica, porque aquí hay un tema, ¿no? Aquí hay un tema y el tema son los recursos públicos, ¿sí? Si yo soy un partido político, tengo recursos públicos y estoy comprando bots y estoy pagando a consultoras millonarias para que me inventen perfiles. ¿Qué sucede? Eso, pues, debe suceder. Yo no tengo la evidencia empírica, pero quiero creer que sí. No, pero hay consultores políticos que lo hacen. Ese es el gran tema. A debatir, yo no he visto que se debate en México, eso sí. No he visto que ese tema se ponga en la mesa de discusión, ¿no? Tampoco he visto que hoy, de cara a unas elecciones, se pongan en la mesa de discusión. ¿Quién sería el político que más tuitea, dirían ustedes? ¿El que más tuitea? A mi parecer es López Obrador. Andrés Manuel. Sí. Bueno, al menos es el más activo y el que tiene una comunidad más importante en términos numéricos y en términos de nodos en Twitter. Aunque él usa más bien YouTube o lo ha usado últimamente de manera más clara, que luego los videos los sube a Twitter, encuentra uno ahí la liga, pero sí pareciera ser un uso muy inteligente el que ha hecho en los últimos meses, al menos. O muy persistente. Bueno, por aquí han estado algunos independientes que han hablado de la atención que van a poner. Ferriz hace muy pocas semanas, Armando Ríos Piter en su momento, que están como muy concentrados en que cuando el calendario se los permita y el banderazo se levante, ser muy activos en redes sociales. Le tienen mucha fe a que eso puede movilizar voto en el 2018. Habrá que verlo, ¿no? Por supuesto. ¿Se atreven a hacer un pronóstico? ¿Tú crees que...? ¿Del papel de las redes o...? En esas elecciones. A mí me parece que si hay una competencia reñida, y siempre lo he sostenido, una competencia así como que de dos, ¿no? Que vayan punteros. Punteros. Las redes sociales podrían jugar un papel en este fenómeno que se llama espiral del silencio. Es decir, el que hay indecisos, ¿no? Que toman la decisión ya cuando es el cuarto para la elección y toman su decisión con base en lo que dice su círculo cercano. En este sentido, el perfil en el muro de Facebook, por ejemplo. Que orientan a otro. Esa es una hipótesis, sí. Sin duda. ¿Tú qué dices, Kire? Pues, no sé, me parece muy peligroso. Me parece que las redes sociales tienen estas dos caras, ¿no? Este es un buen ejemplo de cuando las redes sociales han jugado un rol... Constructivo. Constructivo. Olvidémonos, o no nos olvidemos, quiero decir, en este mismo instante, creo que toca hablar de los fake news y de cómo se utilizó una campaña, no sé si real o no, sobre el papel de Graco, sobre el mal uso de los recursos. Sí, porque ahí sí parece haber contenido político detrás para golpearlo. Pero hacemos una pausa para que no nos regañen y regresamos a esto, las fake news, qué tema hoy en día. Volvemos. Una manera no convencional de informar lo que sucede en la vida de nuestro país. Un programa de infoentretenimiento. Nación 321. Jueves, 9.30 de la noche. Retransmisión. Domingo, 8.30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Las fake news, y creo que será otro de los grandes temas en el 2018, porque va a haber un acusadero y un golpeteo y van a decir que uno hizo y que el otro sacó debajo de la mesa y que se robó el maletín. Entonces, vamos a ver, este es un tema importante. ¿En qué momento un contenido que se difunde en redes, ahora que lo vivimos tan intensamente durante el sismo, cuánto permanece vivo antes de que se compruebe su irrealidad, o antes de que se compruebe su inexistencia, de que se sepa que es falso? Es muy variable esto, ¿no? Mira, creo que hay, perdón, Marilena, tres momentos que me vienen ahora a la cabeza. Empezó a correr, no en redes sociales, pero sí por WhatsApp, un audio muy peligroso, ¿no? Me queda 4% de pila. Tuvo que salir el gobierno a desmentir el audio. Están metiendo maquinaria pesada. Estamos metiendo maquinaria pesada porque hay bloques de concreto que de otra manera nos tomaría 20 días remover. O el tema de no está llegando la ayuda porque la están interceptando. Creo que eso es dramático porque significa, no, la ayuda no está llegando a Morelos, ya nadie aporte a Morelos, porque igual Graco está deteniendo los trailers en el camino, ¿no? Entonces, me parece mucho más peligroso de lo que puede parecer. Aquí a propósito de tu pregunta, Leonardo, ¿cuánto dura una noticia falsa que se puede viralizar en instantes? Esto me lleva a mí a hablar del tema de los medios tradicionales. Los convencionales. Los medios convencionales, por denominarlos de alguna manera, que me parece que en tiempos de fake news y en tiempos también de desastres, hay que decirlos, son más necesarios que nunca. A mí me parece que estamos hablando también de una ecología nueva, una ecología híbrida de medios, en donde no solamente son las redes sociales, también se complementan con los mensajes de los medios convencionales, de los medios de nuestra generación, la radio y la televisión. Y aquí entra el papel de los periodistas. ¿Cuánto tiempo dura una noticia falsa en desmentirse? Pues el tiempo que le toma a una redacción, ¿sí? De ir y decir, oye, señor, señor, yo ya vi, ya verifiqué y esto es una falsedad. Esto para los medios me parece que es muy difícil, pero yo creo que ya no cabe ni la menor duda que hoy el periodismo es una disciplina de verificación. O sea, se ha convertido en esto porque las redes sociales lo han puesto ahí y pues es un papel muy importante, es un papel central el día de hoy. Y creo, regresando al tema de las campañas políticas, que aun cuando esto suceda, hay audiencias que cuando quieren creer algo y reciben afirmaciones que consolidan su creencia, que ratifican su creencia, lo hacen. Digo, el caso, no sé si se ha estudiado lo suficiente, la relevancia de las noticias falsas en la elección del señor Trump. En algunos estados aparentemente la difusión de noticias falsas por Facebook tuvo un impacto muy relevante en el resultado final de la elección porque el poblador de aquel pueblito, el habitante de aquel pueblito en algún estado del Medio Este norteamericano, cuando le decían que Obama era africano, lo siguió creyendo hasta el final, con todo y que el New York Times publicara el acta de nacimiento de Obama en Hawái. Pareciera a veces que ni siquiera con la verificación y la difusión en los mecanismos y medios tradicionales, ni siquiera se puede quitar del todo el impacto que una fake news, una noticia malintencionada provoca. Bueno, es que las creencias juegan aquí un papel fundamental en las redes. No está demostrado cuál es el efecto político de lo que circula en las redes en una elección. Eso no está suficientemente demostrado. Hay quienes dicen sí influyó, pero hay quienes dicen no hay manera. De hecho, quienes estudiamos a los medios, nos hemos pasado medio siglo analizando y tratando de entender si en realidad, si una televisora habla nada más bien de un candidato, ese candidato va a ganar. Bueno, ya hay casos históricos que demuestran lo contrario. Que demuestran lo contrario. Entonces, en cuanto a las redes es muy difícil señalarlo. Si no la bastida hubiera sido presidente, por ejemplo. Y aquí hay un tema, Enrique, bien interesante, que es que no es fácil perseguir a quienes constituyen estas fábricas porque son auténticas fábricas de noticias falsas. En el caso de Trump, se supo por BuzzFeed, un reportaje muy bien hecho de Craig Silverman, creo, que la principal fábrica de noticias falsas a favor de Trump y en contra de Clinton, pues la establecieron unos muchachos jóvenes en Macedonia porque vieron que Trump tenía características muy mediáticas. El señor les pareció simpático y entonces dijeron, bueno, pues vamos a inventar noticias falsas en contra de Hillary Clinton. Entonces, no son fáciles de controlar. Además... No hay blindaje, diría yo. Es decir, como este reportaje que es muy conocido, porque además había varios ahí de Europa del Este, este de Macedonia es uno, pero creo que había otro de Eslovaquia. Es decir, que luego viene la investigación de si eso pasó espontáneamente o si hubo atrás... Una máquina. Una mano negra. Exacto, que lo impulsó. Hoy se habla del Kremlin y de los rusos y de esas cosas. En fin, ya lo comprobará la historia y las investigaciones. Pero no hay barrera que detenga eso, ¿no? Es decir, ¿qué pones? ¿Qué filtro pones? Es imposible. Llegarán esos mensajes por bots y por donde vengan y tendrán el impacto que tengan. Y lo mediremos después, pero no te puedes defender contra eso. Pues está este dicho que dice más o menos has daño que algo queda. Yo creo que sí hay formas y el ejemplo nos lo dio la elección francesa. Sí, por supuesto que jugaron un papel importante, ¿no? Hubo noticias falsas, incluso horas antes de la elección en contra de Emmanuel Macron. Pero también la elección francesa es una gran enseñanza para cuestiones políticas. La Unión Europea, cuando vio lo que había pasado en Estados Unidos, dijo, a ver, señores de Facebook, a ver, señores de Twitter, Google. Aquí no va a pasar lo que en Estados Unidos. Así se lo dijo la Unión Europea a estas empresas tecnológicas estadounidenses. A ver qué hacen, pero aquí ustedes van a impedir la proliferación de noticias falsas. Entonces se unen medios de comunicación franceses, el papel de Le Monde fue muy interesante, escuelas de periodismo, las empresas tecnológicas, no sé si ustedes, si son usuarios de Facebook, seguramente recibieron, ayúdanos a detectar noticias falsas, un mensaje, las empresas tecnológicas y el gobierno. Es decir, la mejor manera de atacar este fenómeno tan complejo de las noticias falsas es mediante una unión multisectorial. La elección francesa finalmente lo demostró. ¿Lograron combatir de cuajo las noticias falsas? No. No. No, porque la red tiene un carácter, un atributo esquivo. Sí, y es porosa, además. Es porosa, es porosa, pero por lo menos se intenta contener. ¿Funcionó, dirías tú, Marilena? Yo diría que fue un importantísimo precedente. Lo que sí me preocupa y nos debe ocupar es que en México ni siquiera está el debate, ni siquiera veo la preocupación para ello. Pero por eso estás aquí, justo por eso estás aquí, para poner el tema en la mesa y que alguien, porque allá y afuera hay mucha gente que está contratando equipos y a Quiren ya le ofrecieron tres contratos, no ha aceptado. Ninguno todavía. Todavía, pero hay mucha gente muy activa diciendo cómo vamos a hacerle para a partir de enero o cuando se permite empezar a bombardear con estas cosas. Así es que yo sí creo que es un tema que en México tendría que estarse discutiendo. Yo creo, Marilena, que a reserva de que nos enfoquemos en algún momento hacia el 2018, que es importantísimo, quisiera preguntarte a ver si coincidimos en ese punto. ¿Qué rol jugó el gobierno en el tema de las redes sociales? Ya hablamos de los usuarios, de los anónimos, de los civiles, no solo los que estaban en los centros de acopio, y llevando palas y haciendo comida y abriendo las puertas de su casa. Pero el gobierno, ¿qué rol jugó aquí en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales, si nada más analizamos las redes sociales, a mí me parece que nulo. El gobierno tiene, y eso pasa, los gobiernos, y en el caso específico de México, un papel secundario en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes son de los ciudadanos. Y así se demostró ahora. Yo misma recuerdo un tuit, para mí histórico, así como que mil retuits, uno no es influencer. En el que justamente digo eso, bueno, esto es una ola cívica, el gobierno se ve pequeñísimo. No, ciertamente, porque son redes tomadas por ciudadanos. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer de manera... Es decir, por venir de una fuente oficial, ¿le doy menos relevancia, importancia, credibilidad? Es la personalidad de las redes. Son ciudadanas, son ciudadanas, de verdad. O sea, ¿un mensaje de gobernación no lo retuitea nadie? Depende del carácter del mensaje, pero creo que hay un fenómeno importante de un brazo federal, que son los marinos, por ejemplo. Claro, aquí va el complemento a lo que yo venía diciendo. Si hacemos un balance objetivo, hay que reconocer la actividad tan comprometida de instituciones del Estado mexicano, de la Marina, del Ejército, también en las labores de rescate. Y aquí hago una separación con el gobierno, que además trae toda una historia. El gobierno del presidente Peña tiene perdida la batalla en las redes sociales desde antes de que fuera presidenta de la República. Desde el 132, tal vez. Desde el 132. A mí me parece que la batalla en las redes, el presidente Peña y su gobierno la tiene perdida. Entonces, ahora no iba a ser la excepción. Entonces, sí, definitivamente, los ciudadanos tomaron la batuta en las redes sociodigitales con efectos que todavía tenemos que evaluar. Pero quizás aprendimos a no meter a todas las instancias que estén bajo el paraguas de gobierno en la misma canasta. Para mí fue muy destacable. ¿Por qué? ¿Qué diferencia haces? Porque todo el mundo siempre juzga es que el gobierno es un horror. Hasta que vimos a los marinos, concretamente a los marinos, más que a la Sedena, que en mi opinión lo hicieron increíblemente bien desde lo poquísimo que alcancé a ver yo en primera persona. Pero los marinos fueron los héroes de esta película cuando hablamos de instancias gubernamentales. Están los topos, está la Cruz Roja, están los rescatistas particulares y los rescatistas que pertenecen... Está Frida. Está Frida, ¿no? Están estos personajes que... No, la canina, quieres decir. La canina. No nos confundamos. Que nos hicieron ver que no todo lo que tiene el sello de gobierno federal necesariamente es detestable, ¿no? Y me parece muy interesante lo que estás diciendo. Esto que tú percibes, que a lo mejor mucha gente lo comparte, ¿recibe el reconocimiento? Yo creo que sí. Bravo Marino, subo tweets de Bravo Marino. Hay fotos del militar contenido porque está llorando. Esto no se había visto nunca en México. Pero yo creo que las Fuerzas Armadas gozan... Enrique hizo una referencia hace un rato de Chiapas y de Oaxaca a la que valdría la pena volver porque sí es un escenario totalmente distinto al de la Ciudad de México. Pero en esos lugares el ejército y la marina gozan de enorme prestigio y de enorme reputación. Lo que pasa es que en la ciudad no los ves porque aquí ni están ni circulan. Pero también todo mundo dice bueno, esta es la misma gente a la que se le culpa por Ayotzinapa o por fueron los federales, ¿no? Es la gente dirigida por los mismos personajes pero en circunstancias distintas. Pero pareciera que no solamente es porque la sociedad tomó el control desde hace mucho de las redes sociales sino porque a veces se hace mal uso. Pongo otro ejemplo que como usuario informativo me resultó útil. Luis Felipe Puente en su tuit particular el director general de protección civil o coordinador, ya no me acuerdo del título preciso daba las cifras correctas respecto al número de víctimas porque también llegaban informaciones ya son 10 más o 15 más y luego estábamos bajando y subiendo el número. En cierto momento recurrimos a alguien que empezó a usar Twitter de manera regular cada par de horas o cada que salía información pero eso que hizo él prácticamente no se hace. O sea, el gobierno no solamente pareciera haber cedido el terreno de las redes sociales sino no tenemos funcionarios que sepan darle uso efectivo a las redes sociales. Un curso en el TEC un curso lo sugerimos ahí para señores servidores públicos de alto nivel son bienvenidos manual básico de uso de redes pero esto que dice Enrique me parece clave y se convirtió en una fuente oficial además porque todas las demás fueron desacreditadas. El número es el que daba Lucio exactamente. A mí sí me parece que el gobierno sí coincido en que cedió ese terreno de las redes sociales es un gravísimo error porque la estrategia fue controlar a las redes a través de bots a través de trolls en lugar de apropiarse de las redes. Bueno, eso ya pasó. Explícale un poco a la gente y a los ciudadanos de a pie que es un bot y que es un troll porque todos pensamos que dominamos este lenguaje y pues no. El bot es un pequeñito programa de inteligencia artificial que simula actividad en la red social Twitter y los trolls son personas de carne y hueso que exprofeso reciben un pago por incomodar a alguien que piensa diferente. O por difundir mensajes diversos. O por difundir mensajes falsos. Se usan en campañas a favor de candidatos. Para difundir fake news también. Y también los bots sirven para eso. Las fake news no serían el fenómeno que son sin estos robots. Bot significa robot. En estos medios convencionales para abonar a tu trabajo de investigación cuando hacemos una crítica que pasa con mucha frecuencia de políticos y de personajes públicos en algunos casos en particular nos cae al día siguiente una catarata de agravios e insultos por haber osado criticar a determinado personaje. Y quiero pensar que eso se inscribe en esta categoría que tú estás diciendo. ¿Son trolls? Ah sí, sin duda y es una estrategia de control de las redes y me parece... ¿Cuánto cuesta eso, Marilena? Yo no tengo idea de cuánto cuesta. La verdad es que... No, no, no. Por ejemplo, una... No te puedo decir el precio pero comprar una botnet es decir, una red de bots es más o menos barato. ¿Sí? Ahorita entre los cuatro podemos comprar una si queremos y si fuéramos perversos. Y eso se traduce en cuántos tweets. Bueno, pues depende de los que les pidas y depende de lo que les pidas es el costo. Y también depende del personaje a quien tú quieras envolver en esa red. ¿Eso tenemos en México o solamente pensamos que eso existe en estos países... El espía que vino del sur y Boris Pasternak, es decir, en Europa del este, en Macedonia, en Eslovaca. ¿Hay aquí? O sea, ¿tenemos de esos aquí en Ixtlahuaca, digamos? Probablemente sí. El problema es que es muy difícil detectarlos porque tú puedes cambiar el servidor de donde te encuentres. Y te mueves. Nadie te localiza. Las redes son esquivas. Entonces sí, muy probablemente en la esquina de nuestra casa podemos tener un gran negocio y no nos... Ni siquiera sabemos. Ni siquiera sabemos. Sí, ni siquiera sabemos. Oye, otro dato para la ciudadanía, se nos va a acabar el tiempo, pero la policía digital en este país existe, no existe, es una entelequia, existe en otros países en el mundo una unidad de inteligencia que persiga este tipo de robots falsos o de gente que aquellos que distribuyen pornografía infantil, por ejemplo, etcétera. ¿Es una realidad o es de película todo esto? No, en México existe una policía cibernética, desde luego que sí, porque también tenemos que en las redes digitales también se perpetran delitos. Hay todo un debate, hay quienes dicen no, hay que irse contra las redes, esto es un gravísimo error, los delitos se persiguen en el mundo real, no hay que ir a atacar a un medio, hay que atacar el delito donde se comete en el mundo físico y aquí me parece que la policía cibernética juega un papel muy importante en México, justamente para detectar el caso de pornografía infantil, México es uno de los países es uno de los grandes proveedores de pornografía infantil y en este caso me parece que hacen una labor eficiente, una labor loable y además muy necesaria, muy necesaria. Ahora, ya en el caso de los asuntos políticos ya es otra historia, ya habría que demostrar cuál es la intromisión para asuntos políticos, ha sido particularmente muy grave que algunas organizaciones civiles hayan dado a conocer hace no mucho tiempo la utilización de software de espionaje para activistas en México, un software que se llama Pegasus, esto es muy lastimoso porque sin duda alguna afecta el clima de libertades que debe prevalecer en el país. Bueno, te vamos a invitar a que vengas arrancadas las campañas que eso sucederá por ahí de... En marzo, antes a las pre-campañas, porque esas son las que empiezan en febrero. Para empezar a hacer una evaluación que seguramente Irene hará en su propio programa de cómo se comportan los señores candidatos en redes, pero se nos acaba el tiempo, les pido conclusiones, por favor. Pues Marilena, espero que este fenómeno que fue menguando, lamentablemente, conforme las posibilidades de encontrar gente con vida fueron siendo cada vez menores, no desaparezca, porque ahora, porque seguimos en estado de emergencia, porque aunque las posibilidades, insisto, se redujeron considerablemente, la gente sigue sin casa, ahí lo hablábamos con Enrique hace unos momentos, antes de entrar al aire, hay un sinnúmero de edificios que si bien no se han venido abajo, son inhabitables, entonces el estado de emergencia sigue y las redes pueden jugar un rol tan importante como lo jugaron durante el 19 de septiembre y los días subsecuentes. Creo que el antes y el después cada vez nos va a quedar más claro y así como hay momentos donde hay erupción de algo y nos damos cuenta de la existencia y relevancia, creo que el sismo del 19 de septiembre va a quedarse como el sismo de las redes sociales, hablo de 2017 desde luego, entonces creo que es un tema que nos va a estar obligando a reflexionar en muchos ámbitos, no solo el de desastres naturales, sino el político, electoral, social, muchos más. Ay, acabas de sacar el título de un libro, ahí ya el sismo de las redes sociales, fíjate nada más. Marilena, muchas gracias, gracias por compartir tu visión, tu experiencia con nosotros y con la audiencia y te convocamos para que regreses a esta silla muchas más veces a orientarnos en esto, creo que será un debate creciente hacia el 2018 que ocupará no solamente la atención y los presupuestos de muchos señores candidatos y partidos para invertir en equipos y en gente que esté tuiteando y haciendo este tipo de cosas y seguirlo, monitorearlo, estudiarlo, creo que será...